1 Madre mía, eh Cuidado con mi E, tú Hostia, que al final la... Guau, un poco más y la matábamos, hostia Ahí, la cagó Si tu E da mucho asco Tiene más rumbo que la de Karma Eres bestial, tío Yo sé, yo sé es una cosa que digo Eres blank, porque si eres un personaje que no tiene dash Y no le puedes pegar un montón Mientras Mientras intenta acercarse Que como es la de sí o sí Ya Me dice, pues, eres un Yorick sin TP Si, si Yo voy con Ignite para ganar la línea Porque no voy a salir de top Por eso mismo, el teleport Para no salir de top Estoy hasta el nuevo descuerto Me pasó el otro día Pogo morde Le reviento a un timo más o menos Se fedea al Kha'Zix enemigo Y yo Me voy bien Tengo que salir de mi línea Para ayudar Y el timo se la suda enteramente Y sigue puseando arriba Esas cosas solo pasan en el LOL Y luego yo voy mal Sigo puseando Y me viene hasta el support A ver si no va a ser tontería Le voy al support Espérate Oye, pues es divertido Vamos El de blank support Oye, o sea Mira como buen combo Porque hay más CC Y como no hace la segunda cadena Con la R Hay más CC aún No, vale, vale, vale Esa es nivel 3 De hecho mi función Que ha metido el CC Que mal La he cagado esa mira Ahí, de verdad La he cagado esa mira Leymos Leimos Es un abrazo, loco. Y es que lo que se escucha el ventilador, tío. No lo voy a quitar ni de coña. Pero ni de coña. Pero ni de coñísima, loquito. ¿Va a quitar? No. Eso lo da, va. No, el de Ameen no me aparece. Yo que quería hacer un ram. Ah, vuelvo a otro. Ahora se le va todo esto oleado al Gragas bajo torre. Ahí con mis gatetes tirando. Yendo a la torre. Es la bestia Sasuke. Eh, era dominio. Uh, a nada. A medio segundo de estunearle. Puto mini dentro del medio, tío. Voy a quitar ya las marcas. Eh, le hice marcas de la red. ¿Por qué se va? Quiere entrar. Con toda la oleada, no sé yo. Sería primero eliminar a Gordy. Y luego ya si eso. Yo no lo veo nada a Gordy. La verdad. Nah. Ahí yo si me quedo solo, pues no. Le doy al Minion. Qué feo. Este no. Podría haber salido mucho peor. Está bien, eh. Esas cadenas flash ahí. Jódete. Escarcha mola, Verona. No hay pena no tener la R aún, tío. Nada, es porque quiero jugar agresivo con Jorick. En línea. Quiero ganar la línea y entonces, por eso no va con teleport. Pero vamos, la putada que si no gana la línea, pues se queda super useless. Es el Leror Active. O no, o como ese tío, y sigo la top lane y me la sudo todo. Ya, pero con el teleport, en cuanto a microgame, tío, le sacas mucho más partida. Puto movimiento de mierda. Tío, pero me voy a la cámara. Tío, tú, tú. Tío, tú. Tío, tú, tú. Te voy a la cámara. Tío, tú. ¡Yay! ¡Ayá, ya! Tío, tú. Tío, tú. Tío, tú. ¡Suscríbete! A ver... Vale... ¿Warewick? ¿Warewick? Vale, bien, por cierto... Madre niña, va a tardar un poquito más de lo que esperaba, pero bueno... ¡Suscríbete! ¡Se me ha movido la cámara que flipas! ¡Ya ves, putzer! Me saludo y me muero. ¡Qué payaso! Ah, me tenía que haber quedado defendiendo. Esto me pasa por leer el chat. Culpa vuestra si perdemos, chavales. Que lo sepáis. Me tenía que haber quedado. Buah, se ha metido sola. A ver, puedo muy fit que vaya. Yo creo que no es buena idea. Joder, que me lleve mierda. ¿Qué te vas a hacer, Scorch? No. Tempestad. ¿Dónde va? Uf. ¿Dónde va? Muy loca la piba esta, tío. No sé si se ha metido solo. Y ahora me mata a mí. Me cago. ¡Ey! ¡Wii! Se ha metido ahí loquísima, tío. No, yo no puedo defender. No tengo daño. No, yo no puedo defender. que yo no puedo defender aquí. Es gar島, quedaré. Si. ¡Ey! Gracias. Joder, el G lo que corre, chaval. Buah. El G tiene blue encima, no, perdón. Así la Leblan super al final va a estar guay. Jajaja. Esta puta mierda. Buah, que putado. Buah, esta bien. Si me estoy a 6 con Leblan ni me acordaba, hostia, es verdad. Jajaja. Que hubo un tiempo que le estuve usando y tal, pero sin más, lo típico. Es complicadilla la verdad, con la tontería. No. 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 Ni a mis gatos estás haciendo proxifarming ¿Les has dejado ahí o qué? Sí, van automático Si hay una cosa que le joda a Gragas Es que si no puede matar a alguien que se le pongan encima Para que no pueda escapar si no va a esta flor Es como cuando si no quiere gastar el ulti para escapar Pues eso Tú que no me has matado, ¿no? ¡Ay, coño! ¡No, no! ¡Me matéis! ¡Joder, puta! ¡Me toma sis! ¡Qué putada! Le tiré la Q, tío ¡Qué mierda! Me comería justo su R, entonces ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! Buenísima, tío Me ha salvado la puta vida, tío Eh, Warwick ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no quiero el gordete! bien, al menos ya tengo la mierda hasta ¿cuál es tu vela o no? ya no he hecho ranks pero volveré vale, la maté, ya está muerta ¡Vamooos! no me meten las felias, ¿no? o sea, se separa muy rápido ¡Hostias! ¿Qué coño ha pasado ahí? justo vuelvo creo que salvo a... ¡Noooooo! ¿Por qué volví, tío? ¡Aaah! ¿Por qué volví? me ha matado una vez ya, tío bueno, encima tenía el relojito, tío pero no creí que me fuera... no me esperabas a R no creí que... bueno, no lo sé... en new west estoy en placement aún así que... ¡Aaah! 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 si no la mataba! ¡Aah! ¡Aah! ¡Tame me pasa nada! ¡Nos están jodiendo eh! ¡Si! ¡Piense que es un G, tío! 10K27 3,2,14 ¡La hostia! ¡Quiero mies! ¡Quiero mies! ¡Ay! ¡Joder! ¡La fruta! ¡Mi blue! ¡Cállate, hay vision! ¡Estoy yendo eh! ¡No! ¡Justo! ¡Me meto justo, me meto justo! ¡Vale! ¡Venga tú! ¡Ah! ¡Es que tenía mierda la cadena de la R! ¡Claro! ¡meye confío que me salga! ¡Aparezco como si nada! ¡no! Mas veo... LOL, murió ¿Qué hace, que alcanza aún? No, 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 no guap que esquive No, me da. No, no... me quería dar a mí si sale de Yorick y Velvet en top con el heraldo? No. Literalmente tiran todo porque lo que ayuda a matar a Velvet te va para la línea, cuando se prueban más minions y son los minions de esa más los de Yorick All in Yorick no hay nada, guay me pido pero ya los dos los dos a básicos un crítico Venga allí, déjame en paz tío ¡Mírale chaval! ¿Pero cómo corre hijo de puta? Eh, más o menos, dije estaría, estará por ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde tú vas? ¡Hasta la cocina tú el G! ¡Vámonos! ¡No! ¡Altragas me va a tirar a la torre! ¡En serio dice! Sí, en serio, piensa que no hay juego Ranked ya tío Sí, aún no hay juego ni las Playsman, tan siquiera Tiene daño eh, te aviso No, lo voy a hacer No, lo voy a hacer Vale, se la hice ahí Ojalá, puto mini dentro medio No te lo puedo retener mucho más tampoco Vale, bien Vale, bien Pues lo manto No he podido ahí retenerlo más tío Me piro que se note jodarlo Si lo rompecas con no Lo llevarás eh Ahora no estaba el mini engordete Ni Stacer con la torre pero... Cuidado por ti imagino Vale, ahí se va el Drake Ok Ese no iba a hacer nada yo ahí Cojo la torre La mando al corre Está chulido la verdad Divertido ¡Hostias! Susto mandado tío No, me ha pillado venga tu puta madre No te lo crees ni tú loca Adelante bichitos ¡Dad por culo! Jeje, no morí Bueno pues no Cuidado derecha ¡Coño! La avise Creí que la habís matado ya tío Realmente yo ahí tan feliz en plan Creí que la habís matado tío Putada Putada Ese ping es mío No se toca Mira que polios de los huevos Ven, 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 ven Uuuuuh Esa gatitos Uuuuuh Esa eh Uuuuuh Esa eh Hijo de puta Hijo de puta Cuidado Cuidado que Selena Son en breves Ya está Ya está Ya, 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 ya Ya, ya, ya Una de poca me quemamos el Con esta mierda No es fácil No es fácil Me gana Muuuuh Muuuuh Me cago la puta Vete yendo ya Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Ves, mala mierda Jaja, te te pelas con la dama Claro Hala, ya, tira la R Ya ha hecho su magia R Un día haciendo magia Un día haciendo magia Un día haciendo magia No habrán robado ellos en Nashor, ¿verdad? Si No, eso lo han hecho ellos Joder No, es que esto tampoco quiero acercarme Ves No, 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 vuelve, vuelve con la W Fufufufufu Madre, niño No, ya mira, donde Donde te sentaste Tú entratenlos No vengáis hacia aquí Lo puedo hacer yo solo Vale Buena, buena Ya viene el otro con el putaro de los cojones El pula de este De los coño Fufufelios Vamos Un celular de dragón no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no me lo comí yo,uh bueno,me comí yo la hostia a ver,le has tuneado pero no Puff,y casi me he matado a la torre,hasta punto tío,ha tenido el zonias pero si ya está vivo,haz tu magia allí,haz tu magia yo he tirado a la torre,de igual que me he matado allí,me la suda todo que Afelios es divertido verdad que deleteado uno puede la puta cutia,me allí me hago malla de espinas y me hago meme como la recaudadora esta iría mal va que pena se ha muerto nice uno menos el Afelios me encanta que se apuesta mal y le digo yo,ok le mato a Q y le di nice vale le mato a lo ah que mierda adiós joder el Afelios tío lo que me mete el cabrón que mira la vuelva,fue la de que es que me hago una mierda tío,ahí no puedo hacer nada mira encima tiene un guarda tío adiós adiós Lux,ha placeado vámonos mate a este adiós no me va a pegar mi propia dama si,si,el letaliza antes también Renata te tiro la R y te empieza a dar la dama ah,ya puedo hacer una W y pirarme el dragón si pues varón,varón,varón,varón oh mon dios yo he intentado el drag vale no se lo estaban haciendo,pues si no,no tengo que hacer daño no están con el drag,eh yo me piro me voy a matar al final varón,macho vale,ya necesitamos el daño,es a mira,ahí vale,estamos yendo al drag,vale no,si no hay nadie vale,pues ya se ve rotobot,eh aquello se hicieron estoy yendo,estoyendo aguanta todo lo que puedas ves que tío,que creo que ha formado el puto drag que es el ultimo,coño toma tienes visión no,si me voy que no tengo ulti ni nada no hija de va,venga tío,pues si lo he esquivado que falso joder,que no me da tiempo ni llegar a top la he cagado si las hay que no 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 si, se me ha ido, se me ha ido el click joder, yo tengo que hacer aquí una de las trampas de las mías es demasiado rápido W y se me ha puesto la R turu 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 es el anillo puedo poner el micro ahí pero creo que lo escucháis igual, ventilador tan 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 Que apalias cuando se te azucan a malas no es tan divertido eh Aguantad ahí pero Puta Lux tío Hija de puta Hola Guichitos a por ella Oh no han llegado A los pequeñitos no tengo Oh oh Toma Hong Yiii Que el sila es una segunda suport Leblanc suport Pero lo podría abrir Leblanc suport Toma encima maestría Una S me he sacado Puta madre Vamonos loco Digi igual play Por